Alí David, estamos en tiempo pascuero, entonces por esto, Marvy y también Mozart La Para son los urbanos que están ahí liderando quién más va a ganar en este diciembre, porque la suma está alta. Tenemos las cifras específicas de cuántas presentaciones va a realizar cada uno, y en el caso de Mozart La Para, tiene pautada hasta la fecha porque pueden aparecer más, 65 bailes. Marvy tiene 70, cada uno cobrará 300 y 350 mil pesos, calcula tú, multiplica según las cuentas, cada uno se va a meter, dice que 20 millones nada más. En diciembre, háblame tú, productor artístico, ¿qué significa todo esto? No, bueno, una buena estrategia de marketing. Decir que cobran 300 mil, ¿quién le va a dar 300 mil pesos? Depende de la fecha. Ejemplo, les voy a decir algo, de las 60, 70 fechas que están hablando ellos, si la mayoría son para fiestas privadas, fiestas para empleados y todo lo demás, sí se les puede pagar un máximo de 300 mil, un máximo de 300 mil pesos. A lo mejor 50 de esas son privadas. Pero eso no son 20 millones, si son discotecas, si son negocios así, que están cobrando entre 90 y 70. Depende de la fecha.